Corte informativo Notimex El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el proyecto de decreto por la que se expide Ley de Seguridad Interior, el cual pasará al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Pleno del Senado de la República eligió a Héctor Marcos Díaz Santana Castaños como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en sustitución de Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido. Los gobernantes de la Unión Europea aceptaron este viernes 15 de diciembre iniciar en enero la segunda fase de negociación con el Reino Unido, que tratará de un periodo transitorio de dos años, tras la salida del país de la mancomunidad el 29 de marzo de 2019. La Secretaría de Educación Pública informó que la reconstrucción de escuelas con daños totales se realiza en 60% de los inmuebles afectados y en igual porcentaje en la rehabilitación de planteles con afectaciones parciales. Los integrantes del Salón de la Fama, Derek Brooks, Warwick Dunn, Jason Taylor y la Danian Tomlinson fueron nombrados Capitanes Leyendas para el Tazón de los Profesionales 2018, anunció la NFL. El nuevo álbum del cantante Luis Miguel, México por Siempre, obtuvo disco de platino en México y se mantiene en el número uno de ventas a unos días de su lanzamiento. En el marco del centenario del autor de la novela Pedro Páramo, la Fonoteca Nacional recibió la donación de audios inéditos de Juan Rulfo, que incluyen entrevistas, conferencias y lecturas de parte de la investigadora estadounidense Lois R. Fishman. Notimex, comunicación global.